a ver harú hacerlo como recién como ave bobos es el personal preference perfecto a ver personal preference pero ahora a ver a ver arriba al de barán de tauro ya sabes que siempre es cierto al de barán al de barán god god y sigue sexo sexo bonita bonita me funan y abajo en él como empezamos de la ver estamos con sube el juve el ay son bien poquitas que verga jubel es sexo que ni siquiera es mujer o sea es que las cosas la mamada en cualquier caso para usar ganando aquí está no le digan no le digan al no le digan a led pero si bailar al de barán en serio vaya me sorprendió porque jago siempre le tía mierda cada que dice por joder y porque mira 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 lo que él me tengo con ella tengo el problema de que primero es así bien chingón y tal y luego se une al grupo de los amigos y ya es su misa toda tranquila como toda mujer japonesa entonces es como hay aquí hay aquí pero qué bueno estás esas iban a llevarán definitivamente hasta claro y luego esto tiene cara de cárcel me funan por favor ponerme funan de nuevo es injusto si es menor pero dibujar unas chichotas los hijos de puta sí y a éste específicamente sí específicamente ella este a camiola ponla en sexo sexo a catipura en bonita no me funan pero está bonito o sea no está bonita y ya o sea las bonitas no son sexo nomás son apps qué bonita mona y ya a las me funan sí a las me funan son como sexo pero chale es menor de edad hermano este éste está esta monita es de arco sabe no como se llama pero pone el sexo porque tiene mira tiene mira tiene tiene el plus de que de que oeste no creo que este sexo el chiste es que para eso es mala está bien es mala ya te excita eso mira mira resta rey mira esta rey mira rey me cae bien gorda en la serie pero no sé si te acuerdas que cuando estaba jugando los del tag force o así de no rey te quiero mucho eso esto dependemos del vistazo dónde va a car Sarrein carrón yicano mira 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 el carroira car si estás carly normal van guad y la versiónакс e acht en aldebarán pero no está la versión de la sainer para mí a rebbes Es que la versión de Xenia Tiene los ojos negros con pupilas blancas Pero la versión normal tiene los ojitos Con espirales Sí, pero no sé Es que la otra tiene los ojos de petróleo Y de hecho Cuando la ponen sin lentes Así en la versión normal No me gusta Guácara, ya se echó a perder Sí, exacto Es Mazumi, ese es de Arc 5 Ponla en La original Esa es la maga Es esta mana Mana va en Ya tardaste mucho Sexo, sí, mana, sexo Si tarda mucho elige Mabel O a ver dónde puede ser Serena va en Mifunan Sí No la conozco Luri es Luri Ella va en sexo Necesito buscarla Me molesta que no se vea la cara Sí Así Ruri Anda Anda Sí, ¿no? Sí, ahí está Ah, qué bonita Es la Shuzu de... De la dimensión de... De Exis Ah, está bonita Está bonita No, de sexo Que viene con este boludo El del dragón negrito ¿No? No, y eso Mira, mira Siempre que la veo Siempre que la veo Me acuerdo que ese cabrón Yuto Se quedó Al final de la serie Se quedó fusionado con Yuya Y la vieja Se quedó fusionada con Yuzu Y su carnal De esta vieja Se quedó solo Y triste Como perro Sin amigo Y sin hermana ¿Este? No, ese es otro No, no, no Kurosaki se llama su hermano Kurosaki Aunque para el caso Ese güey también Se quedó solo El Yugo ¿Y el Yugo No se fusionó con Yuya También? Ah, sí, cierto Sí, te fusionó Sí, sí, sí A ver, para Dejame buscar Kurosaki Kurosaki, sí Ajá Kurosaki Pobre sí O por emo Le pasa Míralo Por emo No, ese mato es got Pero se ve emo Pero no está en el taller No está en el taller Pero el got No ponlo en sexo Bueno, a ver, regresa al taller Este Esta 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 niña se llama Espera Son Trudy Ella se llama Ay, no, ¿cómo se llama? Ponla en bonita Sí, está bonita Porque sí, está muy bonita la mona La ninja Uh, Emma B. Shobain Aldebarán de Tauro Oh Ah, bien No te sé, taralto Y Shifu también Ven al de Varane Ah, mira Ok Esa de ahí Esa de ahí es la hermana de Yuma Ponle en En Mifunan Porque creo que es menor de edad Pero por poco Seguramente ¿No mayor o esta? No, creo que es menor O sea Mayor que Yuma Pero O algo así Ajá Ah, pero creo que es mayor Que Yuma Mira, a Luna Ponle en Nel Porque, o sea Obvio Estaba bonito el diseño y todo Pero Nel A ver Lo que sigue, Haru El salón muy bien, ¿eh? Mai es God God Bien, bien, bien Solo God Sí, solo God Tiene 20 Ah, no Sí, sí Tiene más de 20 Sí, no Por eso le sube muchos puntos Pero No, no, no No, no La hermana de Yuma Tiene 20 Ah, tiene 20 Antes se sube la Sube la sexo A la hermana de Yuma El chabón Como que le gustó Y hizo Sí, sí Necesito investigar Me di a la tarea De investigar Y encontré La hermana de Yuma No me pueden funar A ver ¿Qué onda está? Río 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 pone monita Sí, concuerdo Hizo que es una cosa Sherry LeBlanc Sherry LeBlanc Sí Como debe ser Vengo Sherry Me encuentro Ahí hago Lo que digas Bien Bien hecho Esa amazona Esa amazona En realidad es un tigre Sí Y se enamoró de un vato Y el vato Se fue con ella Y la siguiente vez que sale Sale disfrazado de tigre What the fuck ¿Cuál es el problema? Con una fursona ¿Cuál es el problema? Ah, mira ahí están Suban al debat A mí también, ¿no? La debat Ella Ella déjala en God No, es que no sé Es que sale poquito Sí, déjala en God No, la dejo ahí Porque es mía Esa es la única Está bien Está bien Anso En Aldebaran De Tauro Pero Haru Ya sé No Fulado También está Asuka Bueno, Asuka Mira, Asuka En GX es menor Pero en ARK5 no Ese es el diseño De ARK5 creo Ese es el diseño De GX Ah, Kotori Kotori está bonita Está bonita Me da demasiada gracia Verla Bueno, joda Me da demasiada gracia Verla a esta Y a esta Más arriba que esta Y siento que encima Esta te gusta más Que las dos Es que es por las Intenciones diabólicas Así es Yuzu va en bonita También Mira que le hicieron A Blue Angel La pusieron Estrellando así Del piso Es esa Pero Sí Sí, sí Es Blue Angel De hecho ¿Has visto La imagen que sale Cuando la derrotas En el Duelings? Sí Que sigue Después de eso Es eso Ella cayendo Contra el piso ¿Ah, sí? La pose de derrota Es justamente esa escena Que sale Ella y se cae Contra el piso De cabeza Ah, qué genial No me va igual Ella va en Aldebaran No, Van Gogh Van Gogh Van Gogh Esta Blue Angel ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Most Brains Cast Parents Most Brains Ah Papás de Brains Nel Hay que buscar referencia Hay que saber Es que no salen No salen, Filo Hay que buscar referencia Primero No salen Es que no salen, Filo O sea No veo nada Así que No salen Así que Nel Como dijiste Aqua Aqua Nel Bueno Y esta es la mamá Yoko 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 Sakaki Yoko Sakaki ¿Ya sido? Sí Ah, sí Oh, yeah Mira nomás Mamita Sí, sí, sí Mira, mira Esta donde está aquí Con su traje Con su bancho Uy, miala Como panty Son cosas que nunca pasaron Pero que la vieja esta Se acuerda ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál, cuál, cuál? Nunca pasó eso Ah, que cool Esto nunca pasó Sí, no Mira Lo que pasa es que Cuando el pendejo este Leo acaba cambió las dimensiones Las personas de esa dimensión Simplemente aparecieron Y se les crearon Recuerdos falsos Entonces eso nunca pasó Ok ¿Estás de acuerdo, Haru? ¿Te recuerdo qué? ¿Con el rinoceronte? Sí Sí Mira Yo lo único que puedo decir Desde aquí Para que lo que más conozco Es que cada vez Que entraba a YouTube Y veía videos de Dolby's y Riturio Es que me ponían escenas Como estas En YouTube Y me decían cosas como Yuzu discutiendo Con su suegra LOL No, y mira Está el chiste De que Yuzu es norteña Porque en el manga Sí En el manga Es la mamá de Yuya Que vino al pasado Oh Entonces dicen Oh no Yuzu norteña Con su hijo Que la chingada Entonces Yo lo que más he visto Es de Yuzu Hablando con este Con la mamá de Yuya Hablando con mamá de Yuya Oh sí Oh no Me imagino Mira Ahí está Yuzu Sakaki Ese conche Su madre Se culió What the fuck Esto se lo dice Esto Wow Horrible Yo ya lo hago Y eso que Se golpeé Estoy We Ay Esta pinche tierless Está bien culera Le faltan un montón De monas Los odio No Ya Ya le hicimos Luego Tienen que repetir Todas Yugioh Dale 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 Bueno Si busca otra Y nada más Hacemos las que faltan A ver Hot babes Yu-Gi-Oh Female Next Gears No No porque Si va a estar cortito Yu-Gi-Oh Waifus Se me hace que Se tiene El Stame A que sale El dragón blanco Ah Como está Quizá A ver Te dije Que son menos Ah Bu Ah Gente Es para ser tierrís Por favor Así estúpidos Como los otros Puedo hacerlas Para desvelearlos Yu-Gi-Oh All Waifus Ahí A ver Lo Tutu Sorigatou Kana Oh Yu-Gi-Oh Card Waifus Cardo No Pues no acabamos Hoy Yu-Gi-Oh All Waifus Yu-Gi-Oh Video Game A ver Esa que dice All Waifus La que estaba Arriba ¿Cuál? Esa que Hay una Que traía Ana también Que decía All Waifus A ver Cuántas Trae Arriba 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 Ahí está Abajo del Yu-Gi chiquito Esa es la que puse Está acá Sí Ah Qué cagada Entonces Uy Ay qué barba Como hay muchos A ver Aquí está Carly En Darksigner Que ya te dije Sí, sí está Aquí está Mira aquí está hoy Que es la versión Este No 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 del No del metaverso De Blue Angel Y ella creo que va igual En sexo No, no Es que ella me funan Ella y bien me funan Serena Ya la pusimos a Serena Ah, la pusimos Sí Sí Ah Esta la pusimos Ah, mira Aquí está Aquí está Esta vieja Se llama Este Ah, ¿cómo se llama? Bueno, ella va en Got Claro Este Ay, Misty No sé Sexo Supongo Y ya Es lo único Diferente, ¿no? Ah, no Esa niña No, la odio Nel Ah, bueno Pinche vieja Castrosa Niña Niña Lo que sea No, no Me caga Este personaje fue yo Ahora sí puedes ponerla En Aldebarán Ah, mira Ahí está La No, no Esa es este Como doble, triple Aldebarán De Tau No es tan su Que mira Este Fellow Esa Ansu Es medio año Después de que se acaba Duel Monsters Así que Que digas Que legal Pues no Ah Última Waifu Sofín waifu De waifu Waifu Maybe waifu Ah, son un chico Te diré No, pero ya Luego Para la otra Ya es tarde Mañana No, oíste No, oíste Que ya está acá Chavos ¿Por qué está Leona? Conocí a Chavos Que verga está Leona May ¿Qué es esta? El chavón El chavón puso acá Para buscar Que incluso Cartas falsas Nah, qué cagada Al odio Ya no quiero hacer Esa mamada nunca Pero Haru Tiene el Amazonas Para China No empieces Suelo No, ya Esto es demasiado Largo Y ahí veo A Amon Creo incluso ¿Qué cagada? ¿A quién? Yo vi a Amon Estoy seguro Sí, ¿no? Es feo Sí, no, caca Es un puto dragón No, ya lo encontré De hecho Y dije No, no Feo No, ya lo encontré No, ya lo encontré No, ya lo encontré